una cosa que también pueden pasar en lo que es los hospitales es algo así tú tal vez tienes tu seguro al día tienes todo pagando tus cotas y todo y pum que se te enferma tu hija entonces tú llegas al hospital y llegas con el afán de que la atiendan porque tú como padre la ves bien enferma pero que llegues y te diga el guarda espera ve a sentarte donde hay casi 40 personas sabiendo que una niña es lo primero que deben atender no lo veo tan lógico y normalmente no debería ser así porque ya se sabe que los niños y los ancianos son los primeros que los doctores deben atender o al menos que otro paciente esté muy grave pero normalmente tiene que ser los de gravedad ya los niños tenemos que cuidarlo pero estas cosas simplemente se dan y si uno llega a reclamar lo primero que se hacen es de la vista gorda hay a veces que uno hasta lo publica en noticias y ello es como si nada nunca hacen nada en ningún parlamento para ayudar así a la persona afectada o en mejorar las clínicas por eso yo digo una cosa que debemos ponerlo en las pilas debemos ponerlos bien movidos somos todos humanos así que debemos tratarlos bien debemos debemos darle prioridad a quien realmente lo necesita y como enfermero o como doctor tienes que hacer lo que es correcto lo primero nos vamos a ver vamos a ver ese está